El francés Eugín Godard trajo a La Habana en 1856 el globo aerostático La Villa de París. Lo vendió a un sastre en la capital. El nombre de aquel sastre, Matías Pérez. Matías Pérez se montó en un globo y desapareció. Estaba probando la posibilidad de volar y parece que el globo no tenía las condiciones de aterrizaje y elevó tanto que parece que cayó en la ingravidez y nunca más regresó. O cayó a otro lugar que no fue posible rescatarlo. La leyenda de Matías Pérez es un hombre que inventó un globo y se montó y voló. Y por esa razón todo el mundo tiene el dicho que dice, voló como Matías Pérez. El nombre de Matías Pérez ha perdurado tanto en el habla popular del cubano que muchos afirman que nació en la isla. ¿Aquí en Cuba? No. Pienso que sea francés, inglés, no sé. Bueno, podía ser cubano también. Bueno, el refrán realmente, yo lo más, donde lo he oído aquí ha sido aquí en Cuba. Bueno, de ese tema no se habla mucho, el tema de la nacionalidad. No sé si era cubano, quizá haya sido un cubano o importado, haya venido de otro lugar. Pero aquí en Cuba se habla mucho de Matías Pérez. Está comprobado que el sastre desaparecido para siempre en un globo era de nacionalidad portuguesa. Y al momento de su ascensión, el 29 de junio de 1856, llevaba más de una década viviendo en Cuba. No era el primer vuelo en aerostato que veía La Habana. Sin embargo, fue el que quedó para siempre en la memoria colectiva con diferentes significados. Según la leyenda, él se montó en un globo y se perdió, se perdió. Y entonces, cada vez que decimos que vuelvo como Matías Pérez, ¿qué quiere decir? Que desapareció la persona esa en cuestión, ¿no? Bueno, puede ser que se fue de la provincia, se fue del país, que a la mujer lo dejó. Por ejemplo, alguien que está en un lugar y se va enseguida y dice, bueno, se fue como Matías Pérez, por la velocidad que se fue o por la rapidez, digo yo, no sé. Porque ya se perdió, voló, ya, nomás nunca lo vas a volver a ver. El nombre de Matías Pérez no aparecerá jamás en la historia de los iniciadores de la aeronáutica del mundo. Sin embargo, el misterio de su vuelo sin retorno se sigue evocando en Cuba en pleno siglo XXI, con la gracia y el ingenio que le han incorporado ya varias generaciones de cubanos. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.